Bienvenido a Apski. En esta serie de videos te voy a mostrar cómo crear una aplicación llamada Apski Message utilizando el módulo de mensajería. Con este módulo vas a poder crear una aplicación Tipo Whatsapp, Telegram o Signal. También vas a poder utilizar este módulo como un complemento de otros módulos Como cual, por ejemplo el de Taxi, para que ahí pueda haber una sección de chat, entre otras cosas Básicamente te voy a mostrar cómo realizar la configuración. Vamos a realizar algunas pruebas de chateo entre usuarios Para que puedas ir viendo cómo sería el resultado. Te dejo en la descripción de este video el link Para que puedas descargar los recursos y puedas seguir el tutorial paso a paso Para crear la aplicación iniciamos sesión en Apski. Le damos en crear una nueva aplicación Escribimos el nombre y le damos en crear. Lo siguiente es configurar el diseño Así que una vez creada la aplicación nos vamos a diseño. Vamos a elegir la plantilla Travel Y vamos a dejarle la botonera que trae de manera predeterminada En la página de inicio subimos la imagen que se llama fondo app Si es que descargaste los recursos para esta aplicación En la parte inferior le damos en ocultar barra de estado de iOS de Android También podemos configurar la moneda en pesos mexicanos El idioma en español de México Y de manera opcional también podemos seleccionar alguna fuente Por ejemplo Monserrat Lo siguiente vamos a configurar ahora los colores Para ello nos vamos a la pestaña de colores y tenemos aquí dos opciones Podemos utilizar la herramienta que nos ofrece Apski Simplemente eligiendo alguna de las secciones Y aquí podemos cambiar el color del texto, fondo y el borde Simplemente dando clic por ejemplo si queremos cambiar el fondo Aquí viene un código en RGBA Si tenemos el código lo podemos pegar Si no pues simplemente podemos cambiarlo de esta manera Cambiando el color y listo Si lo queremos regresar aquí lo tengo pegado y listo Por ejemplo el fondo de este otro Como podemos ver ya se cambió Y bueno lo voy a regresar Ahí está Entonces podemos modificarlo aquí de manera rápida con esta herramienta de Apski O también si tienes conocimiento avanzado te puedes ir a la parte inferior Y aquí puedes Conocimiento avanzado acerca de CSS Aquí puedes escribir tus estilos de CSS También puedes entrar a la parte de utilería CSS Codes Aquí puedes buscar códigos de CSS para ciertos módulos Por ejemplo de mi cuenta En la parte izquierda es como está originalmente Y en la parte derecha es como quedaría con el código Este es el código de CSS Le damos clic a este botón Lo pegamos aquí y le damos en guardar Para agregar el módulo nos vamos a la pestaña de módulos Escribimos por ejemplo aquí Mensajería Sería este Messaging Le damos clic y listo Es importante mencionar que este módulo depende de otro que se llama Social Network Así que para ello primero vamos a agregar También el de Social Network Aquí abajo buscamos Social Network Este sería Y listo Ahora como no queremos mostrar el de red social Simplemente vamos a ocultarlo para que ya no aparezca aquí En el menú de la aplicación Para ello simplemente seleccionamos el módulo Y le damos en que no esté disponible desde el menú Lo siguiente es que vamos a modificar o a configurar aquí settings de este módulo Así que seleccionamos nuestro módulo Vámonos a la parte que es la única opción que es de settings El origen de los datos vamos a seleccionar Social Network Que es el que tenemos aquí al lado oculto desde el menú Vamos a ponerle habilitar las notificaciones Quienes son los miembros de manera predeterminada Vamos a ponerle que todos Que todos puedan interactuar entre sí Con mensajes o chatear Notas No le vamos a poner ninguna nota ¿Cuál va a ser el mensaje? Este lo podemos dejar de manera predeterminada Básicamente el nombre del usuario Te envió un nuevo mensaje Aquí también podemos designar a alguien del staff Pero vamos a dejarlo así Si todo está bien le damos en guardar Para que nuestra aplicación se vea profesional Vamos a agregar estos otros dos módulos Que es básicamente página personalizada Para hacerlo un acerca de Y también el de política de privacidad Para simplemente ponerle privacidad Entonces quedarían de la siguiente manera Si quieres cambiar por ejemplo El icono de alguno de ellos O el nombre como aparece en el menú Simplemente seleccionas el módulo Aquí puedes cambiarlo Y el icono lo puedes cambiar de aquí Aquí puedes buscar alguno Que sea De los que ya tenga Apps Key O también puedes subir tu propio icono Para el nombre Simplemente con cambiarlo Se hace el cambio en automático Editándolo aquí Se hace el cambio en automático Bien Continuamos con lo siguiente Para configurar los iconos Nos vamos a la pestaña de aplicación Aquí podemos cambiar el nombre Le podemos dar en guardar También podemos subir los siguientes iconos Si descargaste los recursos Puedes utilizar estos archivos Y subirlos de la siguiente forma Aquí en 256 sería el de esa medida Aquí subimos el de 128, 512 Y en la parte inferior En el splash screen Aquí subimos el archivo Que se llama fondo app Y listo Muy bien Una vez que lo subas Simplemente le das en guardar Aquí también le das en guardar Y este último se guarda en automático Para activar nuestra aplicación Nos vamos a la pestaña de publicación Aquí podemos cambiar el nombre En caso de ser necesario También podemos cambiarle los IDs Tanto de iOS como de Android Esto es importante Que si los vas a subir a la tienda De Play Store y de App Store No exista una aplicación Ya con este nombre Muy bien Una vez hecho eso Vamos a darle clic en este botón Para Para activar nuestra aplicación Yo ya tengo una suscripción activa Que me incluye Cierta cantidad de aplicaciones Así que lo voy a añadir A esa suscripción Si en tu caso no tienes Una suscripción activa Simplemente con irnos a la parte Donde dice opción de pago Puedes ver las opciones De paquetes Que ofrece AppSky en ese momento Muy bien Entonces yo lo voy a seleccionar Este de arriba Y le doy en guardar Si todo sale bien Me debe de aparecer esta pantalla Le doy en clic aquí Y ya puedo ver Que mi aplicación Ya tiene una suscripción válida Ahora si me voy a la parte de editar Y me voy a la parte de publicación Ya esta activa mi aplicación Y también Ya puedo generar el código fuente De iOS Y también puedo generar el APK Y el punto doble AB Para subirlo a Play Store Desde esta sección Simplemente dándole clic Dando clic en generar código Y generar código Entonces solamente nos esperamos A que nos genere el link de descarga Y a poder descargar nuestros archivos Muy bien Continuamos con lo siguiente El siguiente paso es revisar Cómo operar la aplicación Vamos primeramente a crear un nuevo usuario Y vamos a chatear entre ellos Para ello voy a utilizar aquí El simulador de APSKY El que nos proporciona aquí Del lado derecho Y vamos a darle aquí Donde dice mi perfil Como no tengo una cuenta creada Le voy a dar en crear una cuenta Y vamos a empezar A llenar la información que nos pide El nombre El apellido También nos pide El correo electrónico La contraseña Aceptar la política de privacidad De manera opcional También podemos darle check a este Para recibir ofertas Y le damos en registrar Si todo está bien Nos debe aparecer Este mensaje Y ya podemos entrar En el módulo de mensajes Lo siguiente Vamos a completar la cuenta A subir un avatar Y vamos a chatear Con otro usuario Entonces para ello Vámonos a la parte De la parte superior derecha Donde dice configuración Aquí como podemos ver Aparece que nuestro perfil Es privado Lo podemos cambiar a público Haciéndolo aquí Dándole clic ahí Le damos que sí Y listo Podemos deshabilitar Las notificaciones Pero bueno No es recomendable Aquí podemos cambiar A cualquiera de estos Tres estados Y listo También podemos poner Algún mensaje Diferente Cuando estemos En fuera de línea Aquí de manera predeterminada Nos pone fuera de línea Pero podemos poner En el trabajo Solamente llamadas urgentes Entre otras cosas Bien Vamos a subir un avatar Para ello Podemos darle En editar perfil Y le damos clic Sobre aquí Este avatar Le damos en importar Desde la biblioteca En este caso Como lo tengo En el navegador Me va a abrir Ahora sí Que el explorador Si descargaste Los recursos Puedes utilizar Cualquiera de estos Dos iconos Ok Y le das Aquí en ok Le das en guardar Y listo Bien Aquí como estamos En el previsualizador Pues pudiera ser Que nos ponga Así como lo vemos ahorita Que no se No se llene correctamente Pero ya está Solamente con darle En ver cambios Bien Lo siguiente Vamos a chatear Con otro usuario Tengo aquí abierta Otra sesión En modo incógnito Con otro usuario Que se llama José Rodríguez Así que Vamos a chatear Con José Rodríguez Le podemos dar Aquí sobre El El nombre Del usuario Y le podemos dar En seguir O no seguir También Le podemos Dar donde dice Chatear Y también Hacerlo favorito Podemos incluso También bloquearlo Aquí nos pide Confirmación Suponele que no Y vamos a darle En chatear Suponele hola Y le damos En enviar Vámonos Al otro lado Ok Como podemos ver Aquí Ya está Está Estamos chateando Ok Parte de De los mensajes Pues puede ser Texto Texto normal O también podemos Enviar Multimedia Como cual Por ejemplo Por ejemplo Imágenes Ok Por ejemplo Le enviamos Esa imagen Del lado De este lado Pues sería esto Vamos a regresarle El mensaje Enviando Un avatar Listo Entonces de esta manera Se hace Se opera Digamos entre usuarios La parte De chatear Y así Y así es como Se crea Una aplicación De mensajería En tiempo Record Si quieres Ver el resultado Puedes ir a nuestro Perfil de Play Store Y descargar Esta u otras Aplicaciones Si tienes duda Puedes contactarte Con nosotros Por los diferentes medios Y en breve Resolveremos tu pregunta Muchas gracias Por tu atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!